¡Hola, hola a todos! Yo soy Sofie Morales y esto es Sofie's Tips. Hoy vamos a hacer una competencia para contestar una pregunta que me hicieron en mi video de máquina para hacer palomitas. Me preguntaron si era más fácil hacerlas en el microondas. Y dije, esto lo tenemos que contestar para averiguar no solamente si es más fácil, sino cuál es la manera más fácil, más económica y más rica de hacer palomitas. ¡Vamos a comenzar! Pero antes no olvides suscribirse a mi canal para más tips y videos como este. Vamos a hacer palomitas, pero primero quiero hablar un poquito de las palomitas. Unas marcadas como naturales y otras de sabor mantequilla. Pero lo más interesante de esto no es el sabor, sino los sellos que traen. Ambas traen tres sellos. Exceso de calorías, exceso de grasas saturadas y exceso de sodio. ¿Por qué es esto? Y viendo los ingredientes me di cuenta que esto es por dos cosas. Uno es que ambas traen aceite, aceite vegetal. Y dos, ambas traen sal. Y en el caso de las de sabor mantequilla, traen saborizante, que le llaman natural, sabor mantequilla. El maíz palomero, o la bolsa de palomitas naturales, solamente trae un sello, el sello de exceso de calorías como los otros, pero no trae absolutamente nada más. Trae este sello bastante interesante que vamos a platicar un poquito al final, que dice, esta bolsa rinde igual que ocho paquetes de palomitas para microondas. Pero ahora sí, ¡vamos a hacer palomitas! Primero vamos a hacer las naturales. Viendo las instrucciones dice, quita la bolsa de celofán. ¡Vamos a comenzar! Tres minutos. Inicio. ¡Ya están listas! Ahora vamos a hacer en la máquina de palomitas, unas naturales y las vamos a comparar. A mí me gusta precalentar la máquina antes de poner las palomitas para que se truenen todas las que se puedan. Listo, voy a poner el bowl y las palomitas. Ya quedaron listas. Les quiero enseñar las dos palomitas para que vean el color y la apariencia de cada una. Estas no les puse absolutamente nada, no tienen... No tienen sal, no tienen aceite y las de la bolsa, como dijimos, pues trae esos dos ingredientes. De la textura realmente es prácticamente la misma. El sabor, pues obviamente estas sí están muy simples porque no tienen sal. Yo sí consideraría estas 100% sabor natural, saben, a palomitas. Y estas, pues sí tienen el toquecito de sal y aceite. Otra pregunta que me hicieron en el video de palomitas fue... ¿Cómo le hacían para pegarle la sal? Que porque ellos hacían sus palomitas con la máquina de palomitas y que no se les pegaba la sal. Mi respuesta fue que como no tienen mantequilla, no tienen aceite, no tienen absolutamente nada... Le cuesta trabajo a la sal pegarse porque pues está seco con la palomita seca. Entonces, como tip, les recomendé que le pueden poner unos toques de limón, unos toques de vinagre... O si les gusta la mantequilla, pueden derretir su mantequilla, ponerle la mantequilla derretida... Y en ese momento ya ponerle la sal y si se le pega. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con mantequilla. Aquí están, así quedaron, bastante amarillitas. Y voy a convertir las que hicimos en la máquina para hacer palomitas en sabor mantequilla para poder probar y comparar. Aquí tengo mantequilla derretida y se las voy a poner. Y un poquito de sal. Revolvemos bien, bien, bien. Y les enseño para que vean la diferencia. Se ven mucho más amarillas las que hicimos en el microondas y esto es porque aparte traen un colorante amarillo. Y la verdad, no saben tanto a mantequilla como estas. Ahora vamos a hablar de los resultados. Pasé las palomitas a un bowl del mismo tamaño, cada una de ellas, para ver la cantidad que salió. Estas palomitas que son el maíz palomero, hice una octava parte del paquete. Para comprobar si realmente esto que dice en el paquete es cierto. Y como nos podemos dar cuenta, incluso se hicieron más. Lo siguiente que quiero platicarles es acerca del costo. Cada vez que hacen palomitas en la máquina para hacer palomitas, ahorran 10 pesos. Eso ya hice yo las mates. Si tienen un poco de curiosidad, se los dejo en la descripción. En cuanto al tiempo, a las que hicimos en el microondas les pusimos 3 minutos. Y las que hicimos en la máquina para hacer palomitas se hicieron en 2 minutos 14 segundos. Pero precalenté la máquina. Entonces declaro un empate en el tiempo. Otra cosa que quiero mencionar es que las de maíz palomero son más sanas porque se hicieron completamente sin aceite. Y ambas palomitas que se hacen en bolsa de microondas se hacen con aceite vegetal. Lo cual me lleva a mi último punto, que para mí es el más padre de todo esto. Las palomitas hechas en la máquina de palomitas tienen completa versatilidad en dos cosas. Primero el sabor. Tú puedes elegir el sabor que tú quieras para ponerle a tus palomitas. Y aparte pueden hacer la porción que ustedes quieran. Si ustedes quieren hacer un poquitito nada más para el antojo o si quieren hacer muchísimas palomitas para muchos invitados. En cambio aquí te limitas a la bolsa de palomitas y la cantidad que trae la bolsa de palomitas. Y contestando la pregunta de si es más fácil o no, yo considero que es más fácil esa prueba de error totalmente hacerlas en la máquina de palomitas. Porque simplemente pones el maíz y si pones la cantidad correcta según el instructivo no se te van a quemar. Y acá corres el riesgo que se te quemen o que no se hagan lo suficiente y no se truenen todos los maíces. Ya que no dice un tiempo exacto para las palomitas. Dice escucha y cuando dejen de tronar pues ahí le paras, ¿no? Pero aproximadamente son tres minutos. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que sea útil para ustedes esta información. Agradezco la pregunta. Cuéntenme en los comentarios cómo les gustan las palomitas. Me haría muy feliz. Denle like, suscríbanse a mi canal y píquenle a la campanita para recibir notificaciones de videos nuevos cada semana. Un último tip. Prueba tus palomitas con vinagre. Saben bien ricas. Hasta la próxima. Chao.